Este es dedicado, yo le quiero decir, es lo poco que yo escribo, a mis hijos. Anoche en un sueño me dijo el Señor, anoche en un sueño me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Anoche en un sueño me dijo el Señor, anoche en un sueño me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Yo te quiero mucho con el corazón. Anoche en un sueño me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Anoche en un sueño me dijo el Señor, anoche en un sueño me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. 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 Anoche en un sueño me dijo el Señor, anoche en un sueño me dijo el Señor, Yo te quiero mucho con el corazón, yo te quiero mucho con el corazón. Pues me dio a tu sitio, segundo barro, pues me dio a tu sitio, segundo barro. Anoche en un sueño, me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Anoche en un sueño, me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Y después, Jorjito, este es el barro, y después, Jorjito, este es el barro. Anoche en un sueño, me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Anoche en un sueño, me dijo el Señor. Anoche en un sueño, me dijo el Señor, yo te quiero mucho con el corazón. Yo te quiero mucho con el corazón. Anoche en un sueño, me dijo el Señor. Anoche en un sueño, me dijo el Señor. Yo te quiero mucho con el corazón Me dio a Jocerito, te dio la bendita Me dio a Jocerito, te dio la bendita Te dio la bendita con el corazón Te dio la bendita con el corazón Cuando llegó un sueño, me dio el Señor Cuando llegó un sueño, me dio el Señor Yo te quiero mucho con el corazón Yo te quiero mucho con el corazón Ahora me despido con esta canción Ahora me despido con esta canción Que Dios lo bendita con el corazón Que Dios lo bendita con el corazón Cuando llegó un sueño, me dio el Señor Cuando llegó un sueño, me dio el Señor Yo te quiero mucho con el corazón Yo te quiero mucho con el corazón Eso Eso ¿Quién es el campo? Vale, gracias a Dios Que son cinco Porque si todavía me amanecían cantando Eso Que Dios lo bendita con el corazón Yo te quiero mucho con el corazón ¡Gracias!